Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les voy a mostrar cómo estoy dibujando al comediante venezolano José Rafael Guzmán y les explico rápidamente antes de que se vayan a aburrir con mi voz. Este dibujo lo hice con lápices de color de gama escolar de la marca Paper Mate. Este dibujo me llevó alrededor de unas 6 horas, repartidas entre 3 a 5 días y cualquier detallito que ustedes le vean mal al dibujo que no esté correcto, ustedes por favor. No olviden comentarlo aquí abajo en los comentarios, obviamente. Y bueno, nada, los dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!